Me siento frivir esta vaina y me está gustando Acostumbrado a hacer las canciones improvisando A veces un poco de desorden pero yo ordenando Y nunca dejar de ser yo porque otros estén hablando Ay, me encanta hacer todo esto así sencillo Simple pero con clase, sacando todo el brillo No saco ese temito porque aún no está pulido Pero si quiero eso sale mañana, así yo digo Buscando un poco más en todo Problemas porque busco mucho, a veces encuentro oro Cuando esperaba ver lodo Te identifico ahora eso, ves aunque parezca el lobo Dices tener mucho pero cuidado porque hay robos Nunca los he visto aprovechar todo su potencial Ni mucho menos cambiar lo que saben que está mal Y yo lo sé, no los debo salvar, normal Gente muy buena que termina fatal No quiero caminar pero lo tengo que hacer Paciencia pa' llegar Quisimos hacer demasiado y aprendimos de más Antes estaba muy callado y ahora quiero gritar Sé que nunca jamás tú podrás ser como yo Pero puedes intentar Veímos cantidad de bailas malas para olvidar Pero el precio mía escarce hace que todo valga más Estoy logrando cosas que ni sabía que podía hacer Siempre pa' mejor ser, buscando más entender Uff, a veces que malo es el placer Siempre quieres volver a repetir lo bueno de ayer O al menos solo bueno al parecer Repetir lo bueno de ayer O al menos solo bueno al parecer Ay, I know we're getting closer pa' lograrlo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero qué quieren de mí Si esta es la vida que yo quiero elegir Si descubrí lo que quiero hasta el fin Yo lo hago como quiero y quiero así No es mi culpa que todo esto haya cambiado tanto Ni que a ella le guste cuando canto Esto es mío y sé que no es tanto Pero sé que hay algo más No es mi culpa que la gente siempre quiera tanto Yo solo recibo y reparto Cuando lo tenga todo contigo lo comparto Pero todo el mundo quiere más ¡Suscríbete al canal!